Te amé sin haber amado lo amado Es la cosa, la parte cosa de la gente Temíamos caer violentamente en el silencio Ocurre simplemente Porque desearía ver a Dios mejor de lo que hoy lo veo Miedo a la soledad Para que yo pudiera amarte las grisálidas se hicieron mariposa No sufras más con nosotros